En la madrugada del 24 de abril, pasajeros a bordo de un bus de la empresa Grupo Divino Señor Sack, que iba de Lima hacia Bagua Grande, vivieron momentos de angustia cuando presuntos delincuentes habrían abordado el vehículo en la bajada de Salaberry, robando varias pertenencias valiosas, incluyendo una maleta que contenía las cenizas de la madre de una ciudadana amazonense. Fanny Gallego Zubiate, afectada por este robo, compartió su consternación tras el incidente. Según su relato, el asalto ocurrió alrededor de las cuatro y media de la mañana y el bus se detuvo en la bajada de Salaberry para realizar la denuncia en la comisaría de Buenos Aires de la ciudad de Trujillo. Sin embargo, los pasajeros se sorprendieron al descubrir que ni el chofer ni el cargador habían alertado sobre el robo hasta llegar a esta comisaría, generando descontento entre los afectados. Como pasajeros nos dimos cuenta cuando el carro se detuvo en la comisaría de Buenos Aires en Trujillo, poner la denuncia. Porque ninguno, ni chofer, ni cargador, nadie nos dio la información. Ese rato, señores, se están robando nada. Ya cuando el carro recién se detuvo, recién ahí bajaron la gente a averiguar qué está pasando y ahí dijeron que le han abierto la puerta de la maletera. Fanny Gallego había consultado previamente al chofer sobre la seguridad de su maleta, recibiendo una respuesta afirmativa. Pero al llegar a Chamaya, alrededor de las siete de la mañana, descubrió que su maleta había desaparecido. Los pasajeros, al intentar realizar reclamos en Jaén ante la empresa Grupo Divino Científico, señor SAC, fueron dirigidos a la sede de la empresa en Lima para cualquier solicitud. Además, Gallego se vio impedida de presentar una denuncia en la comisaría de Jaén debido a que ya se había registrado una en Trujillo. Porque nosotros estamos que llamamos a la administradora de Lima, no nos contesta, nos dijo la chica de Jaén. Cualquier cosa vayan a Lima. O sea que de Jaén a Lima nos están queriendo mandar de nuevo. Tengo su escrito en el libro de reclamaciones. Poner la denuncia en la comisaría de Jaén y dijo que no, porque la denuncia ya está hecha en Saladera y en Buenos Aires, en la comisaría. La ciudadana afectada, consternada por la pérdida de las cenizas de su madre, hace un llamado urgente a las autoridades policiales para que tomen acciones concretas en este caso y solicita fervientemente la recuperación de las cenizas.